Cuanto más juego, más quiero jugar. Y cuanto más quiero jugar, más juego. Entonces, cuanto más juego, más quiero jugar. En serio, tío, me da coraje este juego, tronco, porque me está gustando muchísimo, me estoy viciando muchísimo. Aquí hay que grindear, hay que echar muchas partidas para ir consiguiendo estos puntitos, para ir mejorando las partidas y llegar más lejos. Y es que vosotros, cabrones, le dedicáis 6-10 horas al día, que ahora, que es Semana Santa, y yo estoy grabando un episodio diario y vais más rápido que yo. Y me da mucha rabia, no puede ser. No puede ser. Vale, gente, es muy probable que esto lo juegue en directo un día de estos y que lo resuba a YouTube. Lo digo por si un día veis que vamos mucho más avanzados, es por eso. Que lo resuba a YouTube en el canal secundario, Escocés XXL y todo el rollo del pollo, que está aquí el free chicken. Si no habéis visto los vídeos anteriores, es muy importante que los hagáis, sobre todo para darme visualizaciones. Y sobre todo, bueno, ya el vídeo ni lo veáis, ven la publicidad, ya sí gano dinero. ¡Jugar! ¡Jugar! Vale, nos habíamos comprado la mejora de la vida porque patata, ¿vale? Ahora quiero ahorrar para la mejora del cohete, que me habéis recomendado muchos, ¿vale? Me habéis dicho muchas cosas, muchos consejos, algunos contradictorios, y claro, yo no sé a quién creer. Si todos habéis jugado y cada uno te dice una cosa diferente, probablemente sea, vamos a ver, porque todas las opciones sean, ¿vale? Un poquito de robo, ¿vale? Los Zydex, o como aparecen en los manuscritos milenarios, los Zydex, sabemos seguro que nos los envió Dios como castigo por profanar el Edén. Y estas criaturas son... Nada. Y te moriste. Tanto hablan. Dale para arriba, que hemos visto otro. Está bien, está bien. Vale, y ahora... Un momentito. Yo puedo poner ya la de la mina. Esta me viene de... Del lujo. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Que me he equivocado de botón. Aquí me van a dar mierda a ver de... Bueno, y de esta otra, pero uff. Es un comienzo que no me termina de gustar, ¿eh? Este, te lo digo. No me termina de gustar porque voy muy lento, tío, en este... Me gusta que me toquen las fáciles, tío. No me jodas. Estoy por irme, fíjate lo que te digo, tío. Mal comienzo. No puedes salir nada bueno de aquí, tío. A ver. Ojo. Madre mía. Es que va muy lento, ¿verdad? Para lo que... Es que me voy a ir. Es que me voy a ir. Holy moly. A ver. No sé si esto ha sido buena idea, pero bueno. Me voy a ir. Es que me voy a ir. Es que me está cabreando, tío. Ya, vámonos. Por el culo. Es que ya están aquí encima. Bueno, y yo haciendo el monger. Bueno, no pasa nada porque estos verdaderamente son... Fáciles la primera oleada, ¿vale? Vale. Y vámonos. Vámonos para abajo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Vale. Y aquí tenemos una normal. Por cierre. A ver si... No me da. Es que son ocho. Nada, nada. Vamos, vamos. Lo siento en alma, pero es un comienzo que no me gusta nada. Parece que había sido bueno que de primera asesina más empezar tenía ya materiales y tal, pero... Luego que me pongan esa verde. Luego a mí en mitad de los 20 minutos te viene bien porque recuperas vida y tal. Pero ahora mismo, sinceramente, me ha parecido una putada enorme, vamos. Porque lo que necesito ahora mismo son mucha mierda morada esta, hombre. Mucha mierda morada. Entra ahí. Pues nada. Para abajo. O sea, ha sido un comienzo muy raro. No me ha gustado nada. Vamos, que ya vamos tarde. Estos son puntitos, por eso los cojo, no por nada en concreto. Vamos a ver si podemos poner más movimiento a lo primero porque me pongo súper nervioso de ir tan lento. Y ahora voy a seguir ahorrando, ¿qué querés que te diga? Vamos a matar. Parapam, parapam, parapam. Cogido. Willy, ¿ya está? ¿Así de fácil? Venga, corre. Vale. ¿Qué habrá acá? Esto está bien. Así que me des mierda, moradita. Mora, moradita. Vale, venga. Que ahí no va a haber nada más. Bien. Vamos, esa mierda moradita. ¡Hombre! Lo que yo estaba buscando. Vale. Ahora volvles a por el resto. Vale, lo bueno es que estamos consiguiendo un mogollón de puntitos, ¿vale? Bueno, ya tenía ahorrados unos pocos. Para la siguiente mejora. El cohete me lo habéis dicho. Es que el cohete es muy importante, sí. Me has encontrado sobrecarga. Me habéis dicho que la torreta, aquella que yo desestimé, por lo visto es de lo mejorcito. Te permite correr temporalmente. Bueno, no es lo que más me gusta, pero ok. Yo la he cagado porque tendría que haberme mejorado el... Joder, se me ha olvidado. Haberme mejorado la minación. Tira, anda. Vale. Llegamos justo a tiempo. Bueno, voy a mejorar. Nada de mejorar ataques. A ver. Mejorate la minación. Sin duda. Mejorate esto también. Y... Ok. Vas a matar. Venid, hijos de puta. Vale. Sabía que iban a venir por ahí. No sé, algo me lo decía. Algo me lo decía. Y aquí moristeis. No me deja. No me deja. No me deja usar el shift. Vamos. Vale, ahora sí. Mira que rápido minó. A ver si me da las armas secundarias. Si alguien dijo que era una puta mierda. Las que te dan en los sitios estos. A mí no me parecen tan malas, sinceramente. Tienen su uso. El tema es irlas cambiando. Porque en algunas situaciones vienen muy bien. Las dos que encontré, de hecho. Un arma con gran propagación, pero poca cadencia de fuego. Muy efectiva de cerca, vale. Esta es la shotgun. No sé si va a haber mucho más aquí. No sé si debería. A ver. Venga, venid, venid. Venid conmigo, venid conmigo. A ver si somos capaces. Venga, venga, venga. Oh, oh. Vamos. A ver, te puedes poner algo más. Esto. Para que me den más mierdys. Un poco... ¿Cómo no voy a ir, no? Es que más lejos no te vas a poder ir. Joder. Es que volver otra vez, tío. Vamos, corre. Voy, 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 voy. Mierda, se me pasó eso. Algo que pueda poner. Vamos a poner... No, no. Para atrás. Pongo en la cadencia. Por ahora. Y vámonos. Bueno, pero ¿cuántos hay? Dios mío. Vale, corre. Se me pasan más veces. Poco más aquí ya. Por medio no hay nada más. Vale. Poco más. Nada más. Ok. Tira, 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 tira. Ya está. No, 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 no. Vete, vete, vete. Que aquí ya no hay nada más. Tendría que haber ido antes. No lo sabíamos. Vale. Nada que comprar realmente. Si es que R y para abajo. R, vamos. Joder, no me hacen caso los controles. Hostia. Nada que hay hijos de Putin. Un poquito más. A ver, reviéntalo. Vale. Vale. Perfecto. Right on time. Ponme este y ya estaría. Es verdad que viene muy bien lo de esquivar. Y encima aquí hay un... Holy shit. O lo que hay aquí. ¿Esto qué? ¿Es por las nudes o es uno normal, tío? Parece que es un ataque normal, eh. Vale. 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 Bien. A ver, que me da. Dame algo bueno, tío. He encontrado un plano perdido. Ligeramente. Anda. Aumenta la cadencia de fuego. 10%. Aumenta... ¿De cada disparo del arma esta? Ok. No la voy a usar mucho, pero... Según momentos en los que te viene bien. ¿Ya está? Vámonos. ¿Algo que puedas poner? Venga, daño. Pues lo ponemos. Vámonos. Las nubes. Va a venir una oleada de esas, tío. Pues entonces vamos a subir para arriba, tío. Dijisteis. No, es mejor que hagas un poco arriba, un poco abajo. No lo sé. Si lo que estoy haciendo esta táctica va a ser buena o mala o no. No lo sé, la verdad. La verdad es que la araña yendo tan rápido... Y todavía puede ir más rápido. Pero yendo tan rápido ya... Te veo de otra manera. La verdad es que está todo guapo, tío. Un poquito más, cabrones. Esta cogerla, no que sé, tío. A lo mejor ahora es un buen momento. Ahora que estás mejorado. Ahí, ahí. Vale. ¿Ya? Ok. Ahora sí puede ser que me rende más aquí, tío. Que estoy ya mejorado y todo eso, ¿sabes? Vale. ¿En serio? Qué raro. Vale. Tudan un poquito más. Bien. Como vamos, todavía me queda la mitad del tiempo hasta que vengan. Estás lleno. Déjame esto. Corre. Hay cuatro verdes. Y esto es minar más rápido. Creo que voy a coger esta sin duda, ¿eh? La siguiente. Ni mejorar el bicho ni... Bueno, a lo mejor... Ay, es que no lo sé qué hacer, tíos. No lo sé qué hacer. No lo sé qué hacer, joder. Pero por un lado, claro, subimos esto, la cadencia de tiro... Bueno, en la propagación. Por la ciudad de movimiento... Mira. No sé qué hacer. Pero bueno, ¿es idiota o qué te pasa? Me pone súper nervioso el aspirador este de mierda. Menuda cagada. ¡Hostias! ¡Mierda, mierda! Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Y... Voy a tener que usar esto. Voy a tener que usar esto. Vamos, cabrones. Joder, qué cabrón. Y de aquí creo que me piro ya para arriba. No me interesa ya perder más tiempo. Vamos para arriba a ver si encontramos algo interesante, ¿verdad? Bueno, nubes. Mierda. Mierda, mierda. Ni tú una mejora ahí, tú guapa, tío. Bien, bien, vamos, dame cosas. Vale. Tenemos un montón de puntos, ven aquí. Vamos, vamos, vamos. ¡Uy, qué bien! A ver si puedes coger algo más antes de irte. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. ¡Vamos! ¡Qué mal, vamos! Tuma directamente a los enemigos. Vale. Esta es muy buena, tío. Más daño. Más daño. Por otro lado, podemos mejorar un poco la minación y tal, pero claro, es que viendo lo que viene... Una curación y ponte este y este. Ya estamos mejorados para matar. Que se esquiva un montón, ¿eh? O sea, realmente hay que moverse y no parar de moverse, tío. Se me dio. Vale. ¡Uh! Ok. Muy buena la mejora que me ha dado. Esa sí que me mueve a mí. Joder. A ver. ¡Eh! ¡Mierda! Claro, claro, no vas a tener para hacer todo lo que querías hacer. Pues sí, mira. Para moverme rápido y luego para minar o minar y moverme rápido, tío. ¿Qué hay que hacer? Creo que prefiero guardar para minar o... ¿Esto qué es? Aumenta el rango de perforador. No. Vamos a poner... No me deja, tío. ¡Ah! Me espero. Mucho te estás arriesgando. ¡No! ¡Si no había más! ¡Cagada! ¡Corre! Vale, nuevo ataque, tío. No me da, no me da para mejorarlo. No me da, no me da, no me da. Vale, a ver. No sé si volveráis, sinceramente, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. Pues ya lo tengo. No me voy a mejorar. Me va a mejorar la minación, tío. Y que salga solo por la antequera. A ver si... No me arrepiento. A ver si no me arrepiento, ¿vale? Ah, tendría para la cadencia... 18. Yo creo que puede estar interesante. A ver. Joder. Joder, qué guapo está esto, tío. A ver. Y puedes... Ah, son 15. No puedes. Te toca esperar. Ajá, qué buena. A ver, dame algo bueno, ¿eh? Dame ahí un super algo. Plano núcleo de uranio. Aumenta en 10 el daño de cada bala. Nice. Muy buena. Aquí no hay nada más. Nothing else. Pues... Hostia, es que viene la oleada y luego el boss. Y subir más son las putas nubes. Yo no sé si quiero subir más. O sea, ahora me da miedo, tío. Es que se me va a juntar, tío. Tira para abajo. Tira para abajo. Esta no la habíamos terminado. Ya me espero. Vamos. Vale. Esquivando bala. Vámonos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Sinceramente, no sé para dónde ir, ¿eh? Esta no la había terminado yo. Pero no, 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 no. Métete que viene el boss, que viene el boss, que viene el boss. No hemos nada mal. Me ha dado, 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 me ha dado. Me recupera la vida. Vale. Lo he esquivado, ya no lo sé si eso ha contado como esquivado o no. Vamos, dale, a ver. Me ha dado, ese sí que me ha dado. Por no estar atento, estaba mirando otras cosas. Vamos. ¡Oh, corre, 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 que viene! ¡Uh! ¡Oh! Vale. Muérete, por Dios. ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Mi primera mejor round del mundo mundial! Pues ahora vamos para abajo, sin duda. Ahora estaré un poco muy en la mierda, ¿no? O sea, quiero decir, no tengo de nada. ¡Lo hemos matado! ¡Bien! ¡5.000 y 10! ¡Bien! ¡Mi primera vez que lo mato, tío! Bueno, pues vamos para abajo ya del tirón. Tenemos que pasar una oleada de boss que me van a matar. Si es que me van a matar. Me van a matar. Bueno, pero me lo he pasado, ¿eh? Y ahora dentro de 20 minutos otro boss, ¿no? No veas. Te podría dar algo en plan, no sé, vida o dinero. Yo sé que tengo 5.500 porque me dé la mitad. Me dé 2.500, 2.750. ¡Oye! ¡Tengo en la puta! O sea, pasar las nueces cuando vienen las oleadas extras. O mejor para ese equipo se me pueden juntar las dos a la vez y no ser un no bueno, ¿eh? Mi mejor run, chaval. Creo que voy a esperar, ¿eh? O sea, igual vamos a morir. Pues es que voy a morir. Si no, voy a... Que ocurra lo que ocurra, voy a morir. Porque es que no llego, joder. Si es pasarlas... Ahí me la zampo todas. ¡Bomba! Vale. ¡Hostias! Madre mía. Aquí voy a ir un francés, amigos. Bueno, pero ha estado muy bien. Muy, 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 muy bien esta run. Han destruido a tu robo araña, ya lo sé. Hostia, que me ha gustado, tío. Sí, señor. Y ahora vamos a comprar la mejora del misil, porque había que comprarla. ¿Y no tienes para gastar en nada más? Vale. Muy bien. Muy bien. No, pero bien. Contento, contento. Pues voy a dejarlo aquí. Ha sido mi mejor run hasta el momento. Vamos a pasar al primer boss. Hay más. Pero eso, queridos amigos, lo veremos en el futuro. Un besito para todos y hasta el próximo vídeo, gente. Cuidarse. Bye, bye, bye. Bye. Siempre jugando, siempre en lutez. Con el escón, con el escón. No quiero crecer.